Muy feliz, muy feliz, creo que ha disfrutado la gente Primero con Matías Rodríguez a la chapa, el roce mal, maniobra al límite 2 por 3, pensé que la perdía, tenía miedo que se enganchen las ruedas Mordiste abajo varias veces Mordí abajo, Matías me apretaba y no quería apoyarlo por el hecho de que las ruedas sobresalen Y tenía miedo que se me monte la rueda o me rompa algún extremo de dirección Entonces fue una maniobra al límite, me encantó, me encantó, ya me motivó Matías de la largada ¿El circuito favoreció a eso? Sí, favoreció a la recta larga y creo que se dio una gran carrera Después con Valentín sobre el final, mi camioneta no tenía nada de velocidad en la recta Deben ser los kilos que le están influenciando mucho Y bueno, me defendí con todo lo que tuve y se volvió a ganar Era el objetivo que cumplimos con el equipo, queríamos ganar acá en Rio Cuarto Así que bueno, trabajamos para eso y nada, agradecido una vez más a Gonzalo Sánchez A Nacho, a Peter, a todos los chicos A Roddy Agú que me entregó un motor realmente muy bien A todos, a todo el equipo que tengo, a todos los sponsors Hay mucha gente atrás de esto que hay en el taller Otro de los chicos, a Quitito le mando un saludo muy grande también Bueno, a todos los chicos que trabajan día a día ¿Hay que volver acá con las pick-up? Sí, sí, hay que volver, hay que volver por la gente, mirá lo que es esto Esto es TC, Río Cuarto es TC, hace muchos años que no corríamos acá Y se vive automovilismo Tengo 30 kilos y le duelen, le duelen, yo lo veía que de mitad de reta para adelante le dolía Y es lógico, que le duelan, pero nada, me defendía muy bien frenando Así que creo que ya fue la clave Ahora con más kilos todavía hay que ir a la plata de vuelta Sí, hay que ir a la plata de vuelta, pero bueno, sabíamos que era importante ganar Y sumar puntos en el campeonato y estamos bien, estamos bien de cara a lo que viene Sí, una carrera divertida, en un circuito divertido La verdad que me gustó mucho, muy contento La camioneta funcionó muy bien Me retrasé un poco por ahí con Rodríguez Que al principio estaba rápido, después se empezó a doñar un poquito para atrás Y ahí fue donde Juan piso una luz, que le sirvió para ganar la carrera Recién le pude llegar a la última vuelta Y intenté, pero bueno, no se pudo, había que sumar también para el campeonato Así que bueno, vamos a la carrera que viene con más hambre de ganar que nunca ¿Cambió mucho la tendencia de la camioneta, la puesta a punto con respecto a la plata? Sí, cambió un poco La verdad que debe haber otro tipo de suelo acá Porque la camioneta cambió un poco el comportamiento Por ahí tuvo un poco mejor ritmo que en el Mouras Así que nada, pero igual ya que no hacemos la puesta a punto Muy bien de la camioneta y sabemos lo que tenemos que hacer para el otro circuito Fueron todas en la plata, el objetivo ya directamente es pelear por el campeonato Sí, obviamente No sé cómo podemos estar en el campeonato, calculo que segundo Pero sí, hay que pelear Y bueno, creo que hicimos un lindo espectáculo Parece que salió una carrera entretenida Fuimos protagonistas Por ahí la lucha hizo de que nos separemos un poquito de Juan piso y Vale Pero bueno, pudimos alcanzar el último escalón del podio, que es bueno ¿Cómo cambió mucho con respecto a la plata, la puesta a punto y la tendencia de la camioneta? No, no cambió demasiado, pero algunos ajustes Me parece que a medida que van pasando las carreras vamos encontrando una mejor puesta a punto Y vamos siendo cada vez más protagonistas ¿Cuánto no corrías en este circuito? Hace mucho, la verdad que no soy muy estadístico en cuanto a fechas, pero hace mucho tiempo Por último, ¿crees que se puede venir con el turismo carretera? ¿Qué crees que le falta a esta pista para esto? Yo creo que bueno, le falta un poquito O sea, el asfalto está un poquito, en parte es un poco viejo Un tanto angosto Pero bueno, lo importante es que se hagan este tipo de eventos Y que motive a la gente, a los dirigentes A quienes puedan hacer el aporte para que el turismo de carretera pueda venir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!